Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Con la Asociación de Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes Enseguida vamos a hablar de este proyecto, pero también de una cita que tienen este sábado Pero sobre todo, sobre todo, de esta asociación Por eso, lo primero es darle la bienvenida a su presidenta, Ana García ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por venir a Onda Cero Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos Vamos a hablar de todo ello, todos estos temas van sobre la mesa Pero bueno, para empezar por el principio, ¿quiénes soy, Sabader? ¿Cuál es su origen y cuáles son sus objetivos? Pues nosotros comenzamos hace algo ya más de un año Un añito y medio Ya va para dos, ¿eh? Ya va para dos, ya va para dos Sí, sí, estamos muy contentos Empezamos un grupito de familias Que lo que queríamos era, bueno, pues nos sentíamos un poco abandonados Éramos todos enfermedades raras Algunas no tienen ni nombre, solamente tienen el gen afectado O sea, no tienen ni siquiera un nombre oficial, digamos De hecho tenemos una nena única en todo el mundo No hay nadie más como ella Si me oye algún investigador, por favor Necesitamos ayuda Eso, tenerlo siempre en mente Lo tenemos siempre en mente Que algún investigador, alguna fundación Que quiera poner dinero para la investigación Oye, que necesitamos saber un poquito cómo poder ayudarla Sí Y nos pasamos un poquito igual con casi todos Antes de seguir, fíjate Se me ocurre, que yo sé que esto es complicado Pero para darle más visibilidad, si te parece Un día invitamos a quien pueda venir a hablarnos de su caso A que venga aquí a la radio y lo conozco más entre todos ¿Te apetece? Venga, pues esto queda así firmado, en directo Invitamos a ella y a todos los casos que podemos poner granito de arena Pues nosotros en nuestro ámbito que es darle un poco de difusión Así que próximamente en los micrófonos de Onda Acero Le haremos a la mamá a ver si se deja A ver si se deja Pues nos sentíamos eso, un poquito abandonados No tanto en tema de discapacidad general El mío pequeño, pues tiene AME Atrofia muscular espinal Que dentro de las raras es bastante común Tiene bastante incidencia dentro de lo que es una enfermedad rara Dentro de que es una enfermedad rara O sea, sigue siendo raro Pero sí que es verdad que es bastante común Entonces nosotros tenemos la gran suerte de tener investigación Tenemos de hecho medicamentos Mi hijo está en un ensayo clínico Las demás no Entonces Yo sentía que efectivamente Todas estas familias que nos conocíamos A través de las terapias De ir juntos a los colegios Estábamos un poquito abandonados De todo O sea, cuando de repente llegas a este mundo de la enfermedad rara No sabes qué hacer con tu vida O sea, de repente todo cambia Claro Tú tienes un proyecto vital Todo el mundo Hemos tenido un proyecto vital En el que hemos dicho Bueno, pues Quiero tener hijos Vale, y mis hijos van a Van a ir a este colegio Y van a jugar al fútbol Lo imaginamos todo perfecto Van a ser bailarinas Todo el mundo tenemos esa ilusión Aparte de lo obvio Que es que sean felices Bueno, eso es lo normal Pero siempre tenemos todos unas expectativas Que cuando llega una enfermedad rara De repente se rompen Tienes que amoldarte A lo que te has encontrado Entonces Ya no vas a baile Vas a terapia Ya no vas a fútbol Vas a baloncesto adaptado En silla de ruedas De repente hay que cambiar todo Todo ese chip Y nada más que te dan el diagnóstico Muchas veces este diagnóstico Además es muy complicado Los médicos Han evolucionado mucho Es decir, que mi hijo tiene siete años Y nosotros hemos pasado del Ten otro que se te muere Al Venga, venga Que podemos Qué diferencia, ¿no? Estamos hablando de una diferencia Increíble en seis años O sea, la verdad es que Los médicos han evolucionado Se han dado cuenta Que se puede muchas veces Gracias a Cómo ha evolucionado la fisioterapia La medicina Y todo un poquito Se puede hacer algo Por todas estas enfermedades raras Muchas veces no tanto Como querríamos Las familias Porque es verdad Que en muchísimos casos El tiempo juega en nuestra contra Pero sí que es cierto Que de un tiempo a esta parte Se ve una evolución Lo que sucede es Que esta evolución es lenta Y muchas veces Las familias Llegan y llegan muy perdidas Pues hablaba con una mamá No hace tanto del cole Que su nene Ni siquiera ha tenido atención temprana Porque para cuando Ya han visto lo que tenía Tiene siete años Y ya directamente es pasar a terapias Entonces claro Muchas veces Te has tirado ese tiempo Intentando encontrar Qué pasaba A muchas veces decimos La dureza de que te den el diagnóstico Pero y la dureza De que no se llegue a ese diagnóstico Que ese diagnóstico tarde Claro Todo el mundo queremos un diagnóstico Suena fatal El tema de las etiquetas Que ahora se pelea mucho contra ellas Yo no quiero que les etiqueten De cierta forma Pero necesitas tener una etiqueta Para poder tirar hacia una terapia O hacia una medicación O necesitas muchas veces Poner nombre Poner nombre a lo que te sucede Y si no tiene un nombre Porque a veces no lo tiene Al menos Que alguien te diga Bueno Esto no tiene nombre Pero yo creo que Y que te dirijan Entonces Nosotros queríamos dar apoyo A las familias Que de repente Llegaban Se mandaron con estas circunstancias O que ya están Y todavía se sienten Muy abandonadas Ser un poquito Ese hombro De decir Venga A ver Que entre todos Vamos a pensar Qué cosas hacemos Entonces somos De momento somos poquitos Y vamos haciendo cositas Que podemos Pues este año Yo es que estoy muy orgullosa Es un dato que me gusta dar En este añito que llevamos Añito y poco Hemos podido dar becas Por 5.000 euros A las familias Que están en la asociación Entonces para mí Eso es un orgullo Porque ha sido Muchísimo esfuerzo Muchísimo Ha sido unos palizones Tremendos En muchos eventos Hemos hecho muchos eventos En los que nuestros Tantos los nenes Como los mayores Andaban por allí Disfrutando como los demás Y entonces la gente Se daba un poquito cuenta Que a lo mejor No todo el mundo corre Pero a veces rodamos Y también podemos hacerlo O a veces necesitamos Ir de la mano de alguien Para no caernos Pero podemos hacerlo El año pasado Este año no ha querido Pero el año pasado Mi hijo en su silla Corrió el cross de Sanse Que yo eso Se lo tengo que agradecer Muchísimo Al Ayuntamiento de San Sebastián De los Reyes Que está muy volcado Con nuestra asociación Y corrió Corrió con su silla de ruedas Por el medio de la desa Demostrando Que su silla de ruedas Podía correr por la desa Entonces Esa visibilización Esa ayuda A que La gente Tiene que darse Muchas veces cuenta Que no somos verdes Simplemente Nos movemos O actuamos De forma un poquito diferente Simplemente Nada más Pero todos somos diversos Claro Pero para ese apoyo A las familias Para entre todos Intentar buscar un camino Para dar información Para Conjuntamente Organizar terapias Etcétera Surgió esta Esta asociación Como decís Con mucha Mucha Mucho trabajo Para poder Lograr esa financiación Entre otros Este calendario Solidario De la asociación De clubes deportivos De San Sebastián De los Reyes Acaba de empezar el año Estamos en enero Así que Todavía podéis coger Por favor Hay que comprar ¿Dónde podemos Conseguir uno de estos Calendarios? Pues mira Por ejemplo Este sábado Día 2 Que hacemos el teatro Sí Tendremos allí Nuestros calendarios Si alguien todavía Se quiere acercar Nosotros encantados Y de momento Pues había Bastantes puntos En Sanse Sobre todo Y Sanse Y Alcovenas No me digas Ojalá Vamos a agotar Los calendarios Por favor Yo ya esto Me lo voy a poner En la redacción Este va a estar aquí Con nosotros Para tener muy presentes A todos los chicos De esta asociación A Bader ¿Nombrabas el sábado 2 de febrero? Vamos a invitar a esa cita Oye Un buen rato Encima Ponemos nuestro organito de arena A una magnífica labor ¿Qué vais a hacer el sábado? Esta vez Colaboramos Con el Ayuntamiento De Alcovenas Nosotros Empezamos Las familias De Sanse Y Alcovenas Y de Torrejón Pero Todas las que necesiten Ayuda en cualquier Parte De verdad Que aquí estamos Para lo que podamos ayudar Entonces Alcovenas en esta ocasión Es la que colabora Con nosotros Nos ceden En el maravilloso espacio De la esfera Que es un sitio enorme Y que Bueno Que es genial Y vamos a hacer Una obra de teatro Vamos a tener Dos sesiones Una a las 5 Y otra a las 7 y media Para que Todo el mundo Ya no tengan excusa Te da tiempo A ver el partido Antes o después No tienes excusa Todo el mundo Todo el mundo se acerque Y además Yo creo que Que es una obra Espectacular Que la hace Broadway Terapia Que son Parte de De la asociación De teatro musical De Sanse Son maravillosos Son todos También voluntarios Son sobre todo Chicos jovencitos Por supuesto También están Los que ya tienen Más experiencia Más veteranos Sí, sí, sí Pero son increíbles Tienen unas voces Espectaculares Cantan canciones De cuentos Que todos no sabemos El cuento de mi abuelo Se llama Esta sesión De teatro Y de momento Están a la venta En la página De Ben Bright Y lo pones muy fácil En Google Pones el cuento de mi abuelo Y te sale rápidamente Y ya está En el que pone El cuento de mi abuelo Que son muy fácil Muy sencillito Lo tenemos todo en mente O en la esfera De Alcobendas Y ya saben Que van a estar También en el Facebook Que tenéis A Sock Bader Con V A Sock Bader Que les pueden encontrar Y pueden Este sábado 2 de febrero Disfrutar de Broadway Terapia Con el cuento de mi abuelo En dos sesiones 5 y 7 y media de la tarde En la esfera de Alcobendas Que además de recaudar fondos Pues se va a ofrecer Un ocio inclusivo Para todas las edades Que eso también Es muy importante Que muchas veces También nos olvidamos Que también tienen derecho A tener un buen Rato de esparcimiento Y no solamente Estar todo el día Ahí Terapias Investigaciones Cosas Sino que también Es otra faceta De la vida Que como todos Tienen que cubrir Así que El cuento de mi abuelo El sábado 2 de febrero Ana Ana Que ha sido un placer Tenerte aquí ¿Te puedo contar una cosa Muy rápida? Sí, por favor Es que también hacemos Cuentacuentos signados Anda, ¿y esto cómo es? Pues gracias a la Fundación La Caixa Sí Nos ha subvencionado Para hacer un mes en San Si Y otro mes en Alcobendas Sí Unos cuentacuentos Que a la vez están signados Así que son accesibles En lengua de signos Para todos aquellos Que tengan dificultades auditivas A la vez Lo conoce el resto de la población Los niños aprenden Y son preciosos Y espectaculares Tienes que venir todos Si esto lo han hecho En menos de dos años Imagínense Las ganas que le ponen El esfuerzo que le ponen Y lo que van a conseguir Desde esta asociación BADER Asociación de vecinos y amigos Por la defensa de los afectados Por las enfermedades raras Nosotros siempre que podamos Estaremos ahí para apoyaros Contarnos los cuentacuentos El caso de esta pequeña Nos encantaría compartirlo Para intentar ponerse de toda arena Y todo lo que nos necesitéis Ya sabes dónde estamos Así que Ana, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros A vosotros Mucha fuerza Para ese objetivo Muchas gracias Gracias Gracias